O'Brien está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo, atrás la bola, enorme Peter O'Brien por todo el jardín izquierdo y los leones le ponen número a la pizarra, viene la primera con el cuadrangular de Peter O'Brien La primera con el cuadrangular de Peter O'Brien La primera con el cuadrangular de Peter O'Brien